Andaba perdida de camino pa' la casa Cabilando en lo que soy, en lo que siento Poquito a poco entendiendo Que no vale la pena andar por andar Que es mejor caminar pa' ir creciendo Volveré a encontrarme con vosotros Volveré a sonreír en la mañana Volveré con lágrimas en los ojos Mirar al cielo y dar las gracias Poquito a poco entendiendo Que no vale la pena andar por andar Que es mejor caminar pa' ir creciendo Poquito a poco entendiendo Que no vale la pena andar por andar Que es mejor caminar pa' ir creciendo Mirarme dentro y comprender Que tus ojos son mis ojos Que tu piel es mi piel En tu oído mi alboroso En tu sonrisa me baño Soy parte de tu ser Poquito a poco entendiendo Que no vale la pena andar por andar Que es mejor caminar pa' ir creciendo Volveré a sentarme con lo mío Volveré a sentarme con lo mío Volveré a compartirme mi alegría Volveré a compartirme con lo mío Colores nuevos Volveré a compartirme con lo mío Volveré a compartirme con lo mío Con tu mirada todo lo mío Con tu mirada todo es mejor Andando despacito Mi cabeza vuela con vos Sintiéndote al pasar Dejándome llevar Crece en mi interior Hacia un lugar mejor Ay, duende del sur Ay, duende del sur Caminando por la calle Yo te vi Caminando por la calle Yo te vi Que un día yo me enamoré De ti Que un día yo me enamoré De ti Que suerte que te cruzara por mi camino Señale encuentros caprichos del destino Olvidándolo de mal Aprendiendo a vivir Aprendiendo a caminar Crece en mi interior Hacia un lugar mejor Ay, duende del sur Caminando por la calle Yo te vi Caminando por la calle Caminando por la calle Yo te vi Caminando por la calle Que un día yo me enamoré De ti De ti Yo un día yo me enamoré De ti De ti De ti De ti De ti